Es que no es casualidad que nuestro cumpleaños de Bogotá arranque en la localidad de Mártires. Queremos que renazca. Aquí hoy son los niños, los protagonistas. En esta Semana de Bogotá, de amor por Bogotá, estamos muy felices de darle este nuevo regalo. Tiene unas instalaciones físicas muy bonitas. Ya lo estuve mirando por dentro, está muy bonito. Veo yo que es una obra muy buena, muy bien hecha. Está genial, está súper lindo. Las profesoras son muy atentas con los chicos. La inversión que hicimos aquí, en este jardín Jorge Ovejarano, es cercana a los 4.600 millones de pesos. Aquí encontramos una ruina abandonada y reconstruimos por completo este jardín. El diseño, la construcción, la dotación, con la mejor calidad, tiene una capacidad de 189 niños. La mejor atención a nuestros niños y en particular a los niños menores de 5 años. Decirle al alcalde que gracias por el jardín, que le quedó muy bonito. Gracias al señor alcalde por darnos un nuevo jardín para los niños. Estamos trabajando muy duro con el liderazgo del señor alcalde para que nuestros niños y niñas en Bogotá tengan la mejor atención. Y estamos muy felices de tener la certeza de que estos niños van a crecer y de ser bogotanos y bogotanas creativos, más constructivos y más felices. Felicitaciones a nuestra Super Secretaria de Integración Social y a todo su equipo.